Buenas tardes gente de la Moquipa, les habla su Presidente Municipal. El día de hoy tengo un mensaje importante que darles. Desde el inicio de la contingencia me comprometí con ustedes a mantenerlos informados, a ser transparente. El día de hoy, 4 de abril, se ha confirmado el primer caso de coronavirus en el municipio. Y es importante que ustedes lo sepan. La persona, el paciente, ya está recibiendo la atención adecuada. Hemos puesto en marcha un protocolo de acción para identificar a las personas con quien tuvo contacto y a su vez pedirles el aislamiento en su casa. Muy pendientes de los síntomas y muy pendientes de las complicaciones que llegasen a tener. También para que ellos mismos avisen a las personas con las que han tenido contacto a lo largo de estos días para que también entren en aislamiento. En los últimos días entraron en funcionamiento los filtros sanitarios que tenían como objetivo principal el identificar a las personas que nos visitaban de Estados Unidos. Vamos a reforzarlo, vamos a reforzar los operativos. Tenemos que ser muy conscientes de que está en nuestras manos evitar la propagación del virus. Sabemos que son medidas que tal vez generan incomodidad entre la gente, pero es muy importante tu salud para mí y para esta administración. Vamos a reforzar también los patrullajes. Es importante que atendamos al llamado de mantenernos en nuestras casas. Sabemos que es complicado, sé que es difícil. Sin embargo, esto garantizará o de alguna manera coayudará a que esto sea más pasajero y que sea menos grave en el municipio. Seguiré informándoles las medidas y acciones que tomaremos en los días siguientes para evitar que el virus se propague de una manera rápida. Es muy importante que ustedes estén conscientes de que en Anquipa, en el Centro de Salud, únicamente tenemos hasta ahorita la capacidad de trasladar. Toda persona que tenga complicaciones por esta enfermedad será trasladada a Gómez Farías y de ahí a alguno de los hospitales de Ciudad Juárez, Chihuahua o Delicias. Es por ello que es muy importante que de hoy en delante se mantengan en su hogar y que estén muy pendientes a los síntomas de la enfermedad. Dolor de garganta, tos, fiebre y dificultad para respirar en los casos graves. Y que si presentas alguno de estos síntomas, te comuniques al 911. Te aísles en tu casa y en el caso de que se complique, asistas al Centro de Salud de aquí en Anquipa, donde te darán la información necesaria para poder llevar tu caso. Me despido pidiéndoles a todos que seamos conscientes y le demos la importancia que el tema necesita y que el tema merece. Es muy importante que sigamos las indicaciones. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos.